Hola amigos, bienvenidos y bienvenidos a este tertulión de miércoles. Es un miércoles diferente, pero un miércoles de tertulión, de fútbol. De comentaros lo que ha pasado durante un fin de semana largo. Me atrevería a decir un fin de semana que empezó el sábado y acabó el martes. Porque en la jornada de ayer hubo partidos de la Nostra Copa con sorpresas, con sustos, con resultados decepcionantes. Rafael Cofer quedó eliminado, Lafon quedó eliminado, Tabernes pasó con susto y por penaltis ante el Simat. Daimus, que fue quien eliminó a Lafon, lo hizo además desde el punto de penalti. Tiene una competición muy atractiva, que nos gusta, que nos recuerda al fútbol de antaño y que llena los campos de categorías regionales y también de la preferente. Pero también queremos repasar lo que ocurrió por encima. El pasado fin de semana, con esa derrota del Gandía Norigüela, el lunes no tuvimos programa y hoy toca hablar de esa derrota. Lo vamos a hacer también la jornada de mañana con un especial tertulión con todo el equipo. Pero hoy viene la avanzadilla. Miguel Ángel Rodríguez, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, pues un poco desubicado porque... ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? Porque creo que hemos pasado el fin de... Juntos largos, ¿no? Ya no sé si es viernes, si es sábado, si es lunes... Estoy un poco desubicado. Iván Pelopiolín Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Va cogiendo tono ese pelo que te acordaste. Va cogiendo un poquito de tono, ¿no? Sí. Para que se está viendo cada vez más lo que es la calborota. ¿Qué te dice la gente de tu peinado después de tu debut con ese pelo la semana pasada? Pues algunos le dicen que sí y otros que no. Pues toca aguantar. Sí, sí. Yo... Bueno, ¿cómo os quedó la derrota del Gandía? ¿Cómo te quedaste con la derrota del Gandía? ¿Te la esperabas? A ver, esperarme. Que nadie malinterprete lo que se pueda decir, ¿no? Porque el Gandía después de la anterior victoria obtenida en el Yermolaue, pues el equipo seguro que iba motivado a por todas y nadie duda que saliera por los tres puntos. Otra cosa es la realidad, ¿no? Que el Gandía se encuentra con un Orihuela que en el SARS demuestra por qué claramente es el líder de la categoría semana tras semana. Es que no va solo por el equipo, ¿eh? El envoltorio... Sí, y el ambiente profesional, ¿no? Lo decías en el programa de las dos, hasta el marcador, 3.000 personas en el campo del SARS, el ambiente también de profesionales en redes sociales. O sea, un auténtico equipazo donde, bueno, no sé si cuando sales al terreno de juego el equipo... Te afecta, por supuesto. Te afecta, sí. Sobre todo al equipo local. Al equipo local que en los primeros minutos le podría haber hecho un roto al Gandía, se encontró con Kompany y le costó al Gandía encontrarse en un campo donde el terreno de juego, las dimensiones, el público... Todo invita a tarde de fútbol y a tarde de gran partido, ¿no? Yo creo que el gol de Nacho con el que se abría el marcador daba un poco... Hacía justicia, ¿no? A lo que se estaba viendo en los primeros instantes, aunque es verdad que el Gandía comenzó a sacudirse la presión del conjunto rival, con el lanzamiento de falta que tuvo que despejar el guardameta local. Pero luego seguían llegando una y otra vez por banda, seguían encontrándose otra vez con Kompany. Pero al final, bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. Fijaros el golazo de Camacho, que supone el 2-0, que es otro de esos tantos que está encajando el Gandía esta temporada fuera del área. En definitiva, derrota que Iván no debería de afectar al Gandía en los próximos partidos, ni tampoco eliminar la buena marcha que llevaba el equipo de Adrián Ferrandis. Eso es cierto. Lo que pasa es que es verdad que ahora nos viene otro pedazo de encuentro, que es en el Olaue contra el Torrellano. Que es un equipo que, si no me equivoco, creo que va el segundo o el tercero. Y viene de dos o tres victorias seguidas. Es un equipo duro de pelar. Y si venimos de una derrota que es verdad que era previsible, yo a lo mejor era más optimista y pensaba que podíamos haber rascado un empatito. Es que lo de previsible, yo creo que nadie estaba pensando que iba a perder el Gandía. Yo creo que no íbamos pensando que iba a perder porque el Gandía venía de tres partidos sin caer y nadie pensaba que iba a perder. O por lo menos no de esta manera. Sí que una derrota en Orihuela no es un cataclismo en el sentido de que es el mejor equipo de la liga. Seguramente, no sé si con el Lachendeta, el mejor equipo de la liga, pero que nos pasó por encima en la primera partida. Y hay que decir que encima es que fue con muchísimas bajas, sobre todo en la zona defensiva. Tuvo que poner a Bertó de centrar al lado de Lucero. Sí que vi que hubo un doble pivote que hasta ahora creo que no habían jugado, que era José Carlos y que era Miñano. Y sí que parecía que iba a jugar, o sea, iba a por esos tres puntos. Yo creo que no le salió bien ese once para afrontar ese partido. Y con lo que me quedo a nivel positivo, sí que es la entrada de Morgado, que hacía tiempo que no... Y el gol. Exacto, y el gol. Entonces espero que recuperemos a un jugador más para la causa, ¿no? Para que el domingo que viene en el Olaue, bueno, sea uno más y que, bueno, a ver cómo está físicamente. Y que se sume al equipo. Resultado que pudo haber sido más amplio, con Pai que paró un penalti. Y el Gandía que con el gol de Morgado intentó recuperarse, pero bueno, finalmente no pudo ser. Aunque estamos a miércoles, el lunes no hubo tertulión, ya lo hemos dicho. Queremos recuperar las impresiones del técnico que nos hace. Quiero que lo escuchéis ampliamente, lo pusimos el lunes en el programa de Deportescope en la radio, pero quiero que lo escuchéis en el tertulión, porque hace un resumen amplio, pero creo que deja bien claro lo que ocurrió en el campo de los arcos en Orihuela. Adrián Ferrandis. Pues como preveíamos en la previa, partido contra un gran rival. Más que creo que un gran rival en el campo, un gran rival en general. Con un ambiente de fútbol envidiable, con un entorno muy propicio para el equipo. Pues creo que nos costó un poco el entrar en el partido durante la primera parte, entrar sobre todo en animarnos a saltar a las presiones, a ser más agresivos, más contundentes. Es cierto también que nos sentíamos cómodos, que los interlineales los tapábamos bien y poco a poco el equipo fue soltándose durante la primera parte. Creo que fuimos de menos a más y justo en el mejor momento, cuando habíamos encontrado un par de contraataques, habíamos encontrado el camino hacia la portería rival, que habíamos tenido ocasiones claras, pues nos encontramos con la acción del gol. Y bueno, creo que a partir de ahí el equipo se recompuso bien, siguió haciendo bien el trabajo que habíamos planificado durante la semana. Y bueno, desafortunadamente nos encontramos con el gol en el 45, que ya pues te trastoca mucho el partido, te lo pone cuesta arriba. Y bueno, la segunda parte solo me queda valorar el corazón del equipo, porque intentamos emparejar jugador con jugador, irnos arriba en la presión, intentar conceder muchos duelos individuales durante todo el campo. Y bueno, ahí es cierto que pasamos 20 minutos muy malos, donde creo que fue el momento en el que más superior fue el rival a nosotros. Nos marcaron el tercero, creo que nos pudieron marcar alguno más. Y bueno, valorar mucho la entrada de Gorcha y Ayose, que en esos duelos comenzamos a ser vencedores, comenzamos a apretar arriba, comenzamos a ser ganadores de duelos. Y bueno, creo que a partir de ahí tuvimos el gol, tuvimos alguna situación más. Y bueno, felicitar al rival, porque creo que, como dije, muy mal se le tiene que dar para no ser el campeón de liga. Y lo que tenemos que hacer ahora es valorar todo lo bueno que hicimos, corregir lo malo que pudimos hacer, que lo pagamos muy caro. Y como le dije ayer al equipo, comenzar desde ya a intentar recortar la diferencia que sentimos que había ayer entre ellos y nosotros. Pues tenemos que comenzar a marcar un objetivo a largo plazo, que tiene que ser que cuando vuelvan ellos a Gandía, que la distancia se haya recortado entre ellos y nosotros, y podamos luchar mucho más de tú a tú, mirándonos a los ojos. Me gusta esa reflexión final, porque primero, es bastante sincera. Hoy están los técnicos de una sinceridad tremenda. Hemos escuchado a Alberto Gregori, luego lo diréis, la tremenda rajada a sus jugadores, pero aquí reconoce claramente... ¿Para qué perderse? Había el entrenador, si no hay que irse muy lejos de Gandía, que hace años, no, es que hoy el sol, no, es que las nubes, y todo, eran excusas. Y al final, no hacía una autocrítica. Escuchando al entrenador, Adrián Ferrandis, uno se puede quedar muy tranquilo, y sobre todo a la afición que se quede tranquila, porque más allá de que era el líder y el Orihuela, pues él por lo menos dice que el equipo dio la cara en la primera parte, que el equipo fue de menos a más, que tuvo incluso dos contraataques, dos contras, estuvo cerquita incluso de poder abrir la lata al partido. Sí, pero en el fondo sabe, está diciendo que el Orihuela es el mejor equipo con diferencia. Que son mejores. Lo que quiere reducir la distancia de esa diferencia. Sí, pero que la primera parte del equipo estuvo plantándole cara al Orihuela y haciendo lo suyo. Fue de menos a más, tuvo un par de llegadas, pero luego tuvo la mala fortuna de encontrarse ya con el 1-0, luego ya el 2-0 al minuto 45 y a la segunda parte aquello era imposible. A mí lo que me preocupa es que después de estos tres o cuatro últimos encuentros, donde los tres últimos partidos de nueve puntos hicimos siete y dimos ese valor al empate de la Cheneta, a mí me sabría mal o bueno, a lo mejor podríamos volver a después de esta derrota, si no se gana el domingo, otra vez a bailar o a coquetear otra vez con los puestos más de abajo. Porque esta liga tiene esto. Es una liga que o estás peleando por arriba o estás peleando por abajo. No hay término medio. Eso de la zona tranquila que hemos hablado tantas veces, en esta liga 16 estás el octavo, no estás en la zona tranquila. Estás entre Pinto y Valdemoro, pero en cuanto pierdes un partido o ganas otro, te pones o a luchar por el ascenso o por el descenso. Descenso, fijaros, la clasificación refleja que el Gandía está con 10 puntos, está metido en el puesto 10, pero que el próximo rival es tercero y tiene 15. Si el Gandía le gana, se pone a dos puntos del que está ahora mismo tercero en la tabla clasificatoria. Es una liga donde en todos los partidos cuecen abas, como se suele decir, y en cualquier parte puede saltar la sorpresa, como se ha venido demostrando en las últimas jornadas. Por eso decía yo en anteriores programas, aquí en el Tertulión, en la Copia Convercal Televisión, que estaba muy bien los discursos del entrenador, que sí, que los resultados no estaban acompañando, que no estaba preocupado con el juego, era una cuestión de cambiar de dinámica. De hecho, se obtuvo la victoria en Villarreal y en el último partido en casa, se rompió esa dinámica, que era lo importante, y salir de ahí. Pero es que todos esos discursos que al final lo que van pasando son las semanas y las jornadas. Y la liga hemos dicho que es corta y que al final, pues eso, ahora te ves en la parte de abajo, peleando a evitar para alejarte de abajo. Ahora queda la otra reflexión, que es si el Gandía será capaz de volver a estar al nivel que está el Orihuela en cuanto a captación de público. Vemos los campos, en todas partes hay mucho vacío, mucho hueco, mucho cemento. Es verdad que se suele grabar desde la zona donde hay más público, esto es cierto, en casi todos los campos, se graba desde la tribuna, que es donde más gente hay. Pero, ¿por qué no Gandía trabaja para, desde sus redes sociales, la prensa también tenemos una obligación en ese sentido, para volver otra vez a que se vaya recuperando un buen ambiente de domingo? Yo creo que este domingo hay una muy buena oportunidad, una vez más, para ver al Gandía ante el Atlético Torrellano, que es uno de los rivales más atractivos de ver, porque está en las primeras posiciones de la tabla. Y eso también lo tiene que trabajar mucho el club, que me parece que en eso son top, son top a nivel deportivo, pero a nivel captación social y demás... Sí, porque yo creo que esto viene no de ahora, quiero decirte. Por suerte, se metieron a más de 4.000 personas el Día de las Leyendas, fueron 2.000 a 4.000 de Poblet y yo pensaba que en este inicio de año iba a haber más afición de la que realmente hay. Que no digo que sea mala, porque es cierto que cada domingo entre 600 y 700 hay. Que está muy bien, para mí está muy bien, pero yo me gustaría ser un poquito más exigente e intentar y que la gente realmente se anime y que realmente vaya al Guillermo Laue. Sí, todo eso está muy bien y de la prensa es nuestro trabajo y tal, pero yo creo que como dices, Santi, también es verdad que en eso coge un poco el club, la junta directiva, es decir, deberían de empezar ya a moverse a trabajar, a ir a los colegios, una persona que venga por la mañana, que vaya por Gandía, que muestre la camiseta del Gandía, que trate de recuperar ese sentimiento de club de su ciudad y una de las cosas buenas que sí que hace la directiva del baloncesto, por ejemplo, es traer la banda de música. Yo no digo que venga la banda de música, Guillermo Laue, a tocar el Paquito el Chocolatero, que lo puede tocar en el descanso, pero sí por lo menos a cantar, a animar, a por ellos, a por ellos y que no esté eso tan frío. Y luego que el estadio reúna las condiciones para que sea atractivo ir a ese campo. Se ha conseguido eliminar, porque yo no escucho quejas sobre la limpieza, que era un tema muy recurrente a la hora de decir es que da agonía sentarse en la grada. Creo que esto ya se ha superado, pero lo del marcador, por el amor de Dios, que es que te vas a Orihuela, ves el marcador de Orihuela y parecemos aldeanos, comentando qué marcador tiene el campo de Orihuela. Parecemos que vengamos de una aldea, pero esta es la realidad que tenemos. Y me acuerdo yo cuando vino el marcador actual, que fue el gran cambio en el estadio de lo que era el anterior. En una de aquellas grandes acometidas de marketing que ha tenido el Gandía en su historia. Por cierto, mañana hablaremos también de lo que ha sido noticia durante el fin de semana en el entorno del Gandía. Qué poco se habla y qué importante es, porque lo destapamos en las redes sociales de Deportescope y del Tertulión. Recuerdo, nos podéis seguir en Deportescope Gandía tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter y nos podéis seguir también en nuestro perfil del Tertulión Gandía en Facebook. De momento, conforme vaya creciendo ese perfil, pues a lo mejor abrimos en Instagram y ya veremos a dónde vamos a parar. Pero la noticia de la firma del acuerdo con Escolano es súper importante, porque con ese acuerdo se cierra una lacra, una losa que pesaba sobre el Gandía en los últimos tiempos. Cuántas horas de radio, querido Miguel Ángel Rodríguez, en nuestra anterior casa le hemos dedicado a denunciar estas cosas que al final parece que se van a resolver bueno, pues de la peor manera posible, porque yo de la peor dentro de las opciones no es la mejor, pero bueno, pactando un pago de esa deuda. Y a mí lo que más me duele es la gente que decía, es que me gusta el Deluxe, es que me gusta la salsa. No, perdona, es que estás muy engañado, es que esa es la realidad, es que era ese el problema que tenía el Gandía, no el rival que iba a tener el... Claro, y no el rival que iba a tener el domingo, porque ni puede subir de categoría ni puede sanear el club, ni puede fichar, ni en aquel momento podía estar jugando en categoría nacional. Esa es la idea de la cuestión, el señor Escolano que se llegue a un acuerdo y que se liquidara esa gran deuda. Así que toda esa gente que le molestaba en su momento, algunos se han dado cuenta y el tiempo no se ha dado la razón, ese era el problema. Lo del señor Escolano... Sí, muchos otros que por suerte se han resuelto, pero no se han resuelto por ninguna acción, se han resuelto por inacción. El caso de Muño, porque prescribió el caso de Hacienda, más de tres o cuatro partes de lo mismo, pero por favor no volvamos a caer en lo mismo. Y ahora es el momento de que los que dijeron que se iban, ya que han firmado y dejan el club medio arreglado, ya que dijeron que se iban... ¿Quién? ¿Quién se va? Ánimo. No, el presidente. Ánimo. Bueno, hizo la rueda de prensa. No, de verdad. Ahora es el momento. Hizo la rueda de prensa para marcharse. Ya se ha firmado lo de Escolano. Ánimo. Hasta aquí hemos llegado. Y dejen trabajar tranquilos a los que están, porque ya lo he dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir, el día que se canse el Ibero Parry, no es que habrá que levantar otra vez el club, es que no habrá quien lo levante. No habrá quien lo levante. Y esto creo que lo deben de tener claro todos los socios del club, porque harían bien dejando trabajar con tranquilidad y con sosiego. Mañana comentamos más este asunto, que es un asunto, creo que, de capital importancia. Por cierto, que dicen que el señor Escolano se le ve muy contento por la ciudad estos días. Te diré. Se le ve. Se le han visto que se le han notado un cambio en la cara. Sí, está rejuvenecido. Más vale cobrar la mitad en cuatro años que no ver un duro. De todas maneras, si se hubiera puesto... Nadie le obligó tampoco. Esa es la pura cosa. Nadie le obligó a ir a la pista a poner dinero. Sin duda alguna. Si se hubiera puesto duro, lo tenía fácil. Con cobrar las subvenciones sobraba. Lo que pasa que el Gandía también, en su momento, hizo aquello de no presentarse a las subvenciones para que no cobraran. Otra de las preguntas es, ¿el Gandía ahora ya puede tener su principal patrocinador? Porque imagino que estarán ya trabajando el Iberopar y compañía... Espero, porque ya estarán o se van a levantar esas actas de embargo, ¿no? Sí, claro. Esperemos que así sea. Bueno, ayer hubo la nuestra copa. Lo queremos contar. Queremos contar y que veáis algunas imágenes. Así que, dándonos un minuto. Que echemos un traguito de agua. Os contamos una cosita y volvemos enseño. ¿Problemas capilares, alopecia, caída de cabello? En el Centro Capilar Gandía tenemos la solución para hombres y mujeres. Analizamos tu cabello y te damos un diagnóstico claro. Con la última tecnología en aparatología capilar. Te ofrecemos una solución garantizada. Recuerda que un tratamiento temprano mejora los resultados. Pide cita ahora. Primera visita y diagnóstico gratuitos. Centro Capilar Gandía. Avenida República Argentina 55, Primero Primera. 629-96-68-99. Centro Capilar Gandía. Clínica Veterinaria Seguers. Confía en un equipo más altamente cualificado. La nostra prioridad es la salud y el bienestar de la teva mascota. A la Clínica Veterinaria Seguers trobarás serveis médicos y quirúrgics per a mascotes. A Tavernes somos un referent en la salud animal. Análisis veterinaris. Equipament d'última generación. Sabemos lo que la teva mascota significa para tú. La teva mascota estará en las mejores manos. 695-49-9357. A Tavernes, Clínica Veterinaria Seguers. Treballen per la salud de les teues mascotes. Estamos aquí de nuevo. Hablamos de la nuestra copa. Ayer hubo partidos. Ayer fue martes. Día de todos los santos. ¿Fuiste al cementerio, Iván? No, yo no soy de ir al cementerio. No soy de ir al cementerio. Escucha. No soy de ir al cementerio. No, 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 pero no te rías. No, pero para un momento, no, para un momento. Después de, después de, de tu, de tu, de tu metida de charco con la Semana Santa, te pido, por favor, que midas lo que vas a decir. Pero te he dicho que yo no soy de ir al cementerio. Me doy igual si es día de todos los santos o no. No he ido, no voy y creo que no iré. Pero si no pudo ir. Pero escucha. ¿Cómo iba a ir si el hombre no pudo? Pero atiéndeme. No irás, llegará un día que irás. Hombre, llegará un día que iré cuando esté más muerto que muerto. Sí. Pero tú, pero tú eres de, de, de caja o de, o de, o de, o de fuego. Yo me gustaría donar mi cuerpo a la ciencia. A lo mejor, no todo, pero, pero a lo mejor gran parte de él creo que es muy utilizable. Sí. Sí, sobre todo. Creo que lo que mejor tengo son los pulmones. Los pulmones, ¿no? Lo vas a, eh, donados. Tonaos. Para quien fume o que esté mal, pues, tal. Tú, me dije, tú eres de, tú eres de cajón o de, o de, o de, o de... Yo tradicional, yo de cajón. Yo de cajón. Yo, yo creo que hay cosas que se pueden contar y otras que no, pero yo creo que lo bonito del pasado es la gran amistad que nos ha dado, la radio, ¿no? Sí, sí. Y, 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 ¿quién me iba a decir a mí que un día de todos los santos ayer acabara viendo una película de dibujos con, con Pelé y Melén? Sí, no, pero esa cosa no hay que contarla. Pero, 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 pero la pregunta era si eres de cajón o de, o de, o de, o de fuego. De cajón, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no tengo claro aún. Porque como es una cosa que no me planteo, no. Es que al mar lleno no puede. No me quiero morir. Al mar no puede quedar. Ya, pues, no me quiero morir, no. Y, y si todo va como, como, será el primero, también te lo digo. Vamos. Bueno, espero que, espero que no sea así. Bueno, ayer hubo, como me dices esas cosas, ayer hubo la nuestra copa y hubo sorpresas, sustos y decepciones. Decepción al Rafael Cofer, quedó eliminado por el Cullera. Susto. Esto es como, sí, como el Halloween. Susto o muerte, o muerto, susto o muerto. Susto o muerte. El del Tabernes, que se clasificó por los penaltis. Vanessa me está mareando hoy con las cámaras y no sé dónde mirar. El Tabernes por penaltis y el equipo de La Font eliminado por penaltis. La rajada. Porque así para lápida te viene perú. La rajada de Alberto Gregori es antológica. No sé si lo habéis escuchado, Miguel Ángel, que te has pelado el programa de radio de hoy a las 2 y cuarto. Pero la rajada de Alberto Gregori, antológica a sus jugadores tras la de Bacle. Esto es como la Copa del Rey, cuando va al Madrid a jugar al Corcón. La de Bacle, o el Barcelona, no sé dónde. Bueno, la de Bacle de La Font en Daimus. Alberto Gregori. El partido se resume rápido. El club esportivo La Font, cero en actitud, cero en intensidad. Y como consecuencia de esto, pues se perdió la eliminatoria de manera justa. Así que bueno, toca hacer autorreflexión y pensar ya en la liga. La rajadita, ¿eh? La rajadita, pero... Bueno, era martes... Escúchame, él no pone las excusas, las pongo yo. Martes, diez y media. Festivo. Después de Halloween. Bien, bien. Vale, pero ¿qué pasa? Que Daimus no tiene Halloween, no es todos los santos aquí. Allí manda el PP y son más de recogerse, hay menos Halloween y hay más ir a misa. Hay mucho, no voy a decir la otra palabra, hay mucho pepero que son peores que los otros, también te lo digo. ¿Qué te han parecido las declaraciones? Yo tengo una pregunta de Alberto Gregori, con todo el cariño, amor y respeto, porque lo conocemos y le queremos muchísimo a Alberto Gregori, pero... Sí, pero antes has rajado y he dicho que es un poco llorón. Es un poco llorón, pero... Es muy llorón, es que en las primeras él es muy llorón, afrontamos el partido con seis bajas. Eso no es llorón, eso es precavido. Bueno, sí, por lo que pueda pasar, para que luego has perdido, pues mira, ya lo dije, teníamos seis bajas y tal, por eso le digo yo que es muy llorón. Con todo el cariño, con todo el respeto. Él habla, ha rajado el equipo, que estuvo cero en actitud, estuvo cero en intensidad y mi pregunta es, si el partido dura 90 minutos, ¿qué hizo Alberto Gregori para evitar esa cero actitud? Porque eso puede corregir, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Que salga con un látigo. No, algo les diría lo suyo, ¿no? Chicos, se cabregarían todo en el descanso, algo les diría, ¿no? Yo supongo que sí. Tú puedes salir con una mala actitud y tener una mala intensidad los 15-20 minutos que se te está yendo ya la cosa, pero algo tienes que hacer tú, pegar un puñetazo ahí en la mesa. A mí me dicen que en el descanso feliz no estaba. Vale, vale, vale. Lo imagino y supongo que… Y yo con el respeto que le queremos a Alberto Gregori. Sí, sí, pero le pegas cada viaje que no. Hombre, y para eso también está el entrenador, para realizar los cinco cambios para reaccionar y para que esa gente que sale tenga la actitud que toque. Como viedad del día está muy bien. Como viedad del día. También te digo que cierto es que ese equipo es un equipo justito. No tiene veintipico jugadores. Las imágenes de Simat en la victoria del Tavern sobre el Simat también arrojan una muy buena expectación en ese partido y unas declaraciones del técnico que tampoco estaba nada contento y que reconoce que el Simat fueron mejores. La veritat és que hem jugat contra un molt bon equip que ha fet l'esport molt ben feta i se'n va descuanyar. Hem tingut la sort que no han pogut ells materialitzar les educacions que han tingut, però han tingut una rosqueta més que nosaltres en tots els aspectes del joc. I això ha provocat que ells estiguin molt enxufats al partit i molts altres desconectats al partit. I això és per a reflexionar un poquit. En el descanso hem estat parlant tot, però no hem sigut capaços de poder solucionar aquesta dinàmica i això ha provocat que un rival com és el Simat hagi sigut millor que nosaltres. I ja està. I això és la conclusió, no n'hi ha que posar excuses ni res. És la realitat i l'únic que hem de fer és intentar millorar i que no torni a passar. Oye, pues, muy bien Edu, Revert, sin paños calientes, ja era hora que tuviéramos gente que no dijera obviedades, con Salom tenemos bastantes. Perdona. Gregory, han puesto las perras al cuarto de sus jugadores y Edu Revert han sido mejores. Punto. Bueno, ya está, ya está. Lo que no os da la impresión que este chico se parece a... No, no, no vayáis por ahí, no vayáis por ahí porque luego... ¿A quién crees que se parece? No lo sé, pero... ¿Eh? No, pero es que luego... Claro, sí, sí. Luego nos canta de todos los colores. No, bueno. Sergio Canabás, jugador del Simat que también hablaba al acabar el partido. Una parte, yo creo que ha sido más 60-40 para ellos y la segunda parte ha sido claramente para nosotros, pero la pelotita no ha querido entrar y al final penaltis, la lotería, se la han llevado ellos. Simat, la afición, siempre llena el campo y estoy muy orgulloso del pueblo de Simat y de su afición. Es espectacular. Al final, los penaltis es lo que te he dicho antes, es una lotería y el que la mete dentro de la pelotita es el que gana y no hemos tenido la suerte de cara en el partido tampoco porque hemos llegado para mí mucho más que el Tabernes, lo hemos metido, entonces si no la metes, estás fuera. Bueno, pues Canabás, que es jugador de Gandía, que está jugando precisamente en el Simat. Y el goleador del Tabernes, Sabater, que también nos dejaba sus impresiones, lo hacía nuestro compañero Guille Pérez, después de los goles y la opinión que le merece esta competición de la nuestra Copa motivante para unos, no tanto para los que son de superior categoría, pero que a medida que van pasando las competiciones, las eliminatorias, sí que lo es. Sabater. Pues la verdad que hoy ha sido un partido complicado, que sabemos que cuando venimos a campos así pequeños, de pueblos pequeños, etcétera, y jugamos fuera nos cuesta, nos cuesta porque el campo es de dimensiones más pequeñas que el nuestro, etcétera, y sabemos que nos ponen las cosas difíciles y nos cuesta un poquito, pero bueno, al final no hemos podido sacar el partido, aunque sean los penaltis, y seguir vivos en la Copa. Estamos aquí pues para intentar llegar lo más lejos posible, siempre obviamente sin descuidar la Liga tampoco, pues también el objetivo es, lo que he comentado, es intentar estar entre los tres primeros e intentar llegar lo más lejos posible en esta Copa, que es muy bonita, y en las rondas finales se puede jugar en casa, con un ambiente bonito, y el premio gordo sería poder llegar a jugar la Copa del Rey. Ese es el premio de esta competición. Y por último, Jaime Martínez, que es el técnico del SIMAT y que valoraba de esta manera sobre todo la afluencia masiva de público a este partido. Nosotros nos hemos materializado a ocasiones y hemos llegado a la tanda de penaltis y lo de siempre, la suerte la ha tenido en este caso el equipo de superior categoría y nos han eliminado nada, pero muy orgulloso del trabajo del equipo, las ocasiones creadas, el vínculo que ha habido con la afición, ha sido un día especial y muy bonito, la verdad. Sí, mucho, mucho, pero a destacar sobre todo que en un derbi que ha sido súper educado, no ha habido ningún problema con el equipo rival ni con aficiones, y al final se trata de un deporte que lo que queremos es enseñar a los chiquillos que es para divertirse, para educar y para hacer un deporte que al final día de mañana nos sirva para el resto de domingo. Pues, toda la razón. Y los goles, los penaltis detenidos por el guardameta del tabernes, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos las imágenes? Para los que nos vean por la... esto que... Fijaros cuánto público hay... Imagínate jugando un SIMAT, ¿por qué no? Una copa del rey. Bueno, SIMAT no, SIMAT es eliminado un Daimus, un tabernes, pero no tanto los de regional que no suelen llegar al final. Bueno, pero creo que tenemos la... creo que es el equipo de Alcora, que juega en regional preferente, va a jugar contra el Elche, que también vamos... Y el Alcira contra el Atlético de Viro y la copa del rey. Bueno, pues, este es el resumen. Mañana hablamos de más cosas en el tertulión, tenemos muchos temas que comentar mañana. Mañana viene Cardona, Miguel, tú que eres el encargado de hacer las convocatorias. ¿Te está costando hacer últimamente las convocatorias? ¿Sí? ¿A ti? ¿No te cuesta? No, no, no. Mañana, mañana vendrá Cardona. Nos ha confirmado que además tiene que contar algo muy interesante y no sé si es un bombazo, pero ojo al programa de mañana. Bombazo. Lo que tiene que hacer es contestarle a Vistanley, que lleva una semanita llamarle Whisky y Vistanley le ha dicho, hasta aquí he llegado, ¿no? Ahora hablando en serio. Pensaba que estaba pactado eso. No, no, de eso nada. Quiso hablar Vistanley. O sea, quiere decir que en el equipo escuchan el tertulio. No, no, a eso lo sabemos. Pero claro, es que, ¿por qué le llama Whisky cuando se llama Vistanley? Bueno, Paco también. La dentadura no se la cambió, ya le cuesta pronunciar. Y le llama Whisky, entonces Vistanley ha dicho yo, el señor este mayor, le quiero decir que hasta aquí hemos llegado, que ya lo lleva bien. Es que juntamente Whisky, si lo voy a llamar de otra forma, es que Whisky es un poquito... Un poquito raruno. Gracias Iván Salón por estar aquí. A ti como siempre. Por cierto, no hemos hablado de baloncesto. Muy mal. Muy mal. Es que también, como llevamos que sí ha sido la jornada de reflexión o de descanso, digámoslo así, y ahora viene el siguiente partido contra un buen rival, otro murciano. ¿Usted sabe que está creciendo el club en redes sociales? Sí. Tiene 3.000 seguidores en Twitter. ¿Cuántos? 3.000. Qué maravilla. Es que es una cosa tremenda. Miguel Ángel es... ¿Y socios? Es... déjate. 3.000 seguidores en Twitter. Miguel Ángel Rodríguez... No, de verdad. Es una maravilla. Un día hablaremos de redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Mañana estamos aquí. Es un placer. Mañana más. Tertulión. Adiós. 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 Adiós.